Buenos Días Continuamos con más del programa y vamos a iniciar de lleno ya con la información Ustedes saben que cada viernes nosotros les presentamos parte de la fauna de nuestro país O también fauna que habita en nuestro precioso planeta Y es por ello que el día de hoy vamos a conocer un poquito acerca de las serpientes cascabel Que también hay en nuestro país y que es mejor que un experto en la materia Como nuestro estimado Eduardo Zacasa que nos va a hablar acerca de donde se encuentran Su hábitat y de igual manera lo peligrosas que son Adelante La serpiente de cascabel también se le conoce como víboras de fosetas Y pertenecen a la familia de los bipéridos Y son endémicas del continente americano Es reconocida como la serpiente más venenosa de Norteamérica Algunas especies pueden alcanzar hasta un poco más de 2 metros de largo Y pesar entre 3 y 4 kilogramos de peso Su cuerpo se encuentra cubierto por escamas cuyos colores pueden ser amarillentas, verdosas o rojizas Con tonalidades negras Y tiene una fila de manchas oscuras en forma de rombo que pasa por la espalda y los laterales Donde se ubican figuras de color negro Su cabeza es aplanada El tiempo de vida que puede durar esta serpiente es aproximadamente alrededor de 20 años Y solo ataca para defenderse Estas serpientes por ser de sangre fría La encontramos en zonas cálidas como desiertos, bosques tropicales, escondidas dentro de las rocas Bosques arenosos, secos y en zonas costeras El mayor número de serpientes de Cacabel se encuentra entre México y Estados Unidos Aunque su presencia se extiende en toda Centroamérica hasta el norte de Argentina La función del cascabel o chichil como también se le conoce Cumple dos propósitos principales Alertar sobre la presencia de la serpiente a los animales que puedan pisarla Y espantar a sus enemigos Este chichil lo forman unos estuches corneos en el extremo de la cola Esta serpiente muda su piel alrededor de unas 4 o 5 veces al año Y con cada muda de la piel se añade un aro más a este cascabel Lo que permite estimar la edad del animal Sin embargo, este método no es tan confiable Ya que el cascabel de la serpiente puede ser muy largo Y en ocasiones se puede romper Perdiendo así la cuenta de la edad Cuando agitan la extremidad Las capas chocan entre ellas Causando el ruido característico del conocido chichil En situaciones de peligro Estas serpientes suelen enrollarse Y poner el cuello en forma de S Para poder atacar más velozmente Y al mismo tiempo con su cola Emiten un sonido de aviso La alimentación de la serpiente de cascabel Se basa en animales vertebrados Pero también incluyen a invertebrados en su dieta Las especies pequeñas se alimentan generalmente de lagartijas Mientras las más grandes pueden consumir mamíferos de mayor tamaño Como conejos, ardillas, cuatusas y otros Pero más prefieren las ratas Normalmente sale en busca de alimento al caer la noche Y su técnica consiste en inyectar el veneno Y esperar pacientemente su efecto paralizante Y por medio de las articulaciones en su mandíbula Igual que el resto de serpientes Es capaz de tragar una pieza entera Música El veneno de estos animales es muy fuerte Destruye los glóbulos rojos de la sangre Y hace penetrable los vasos sanguíneos Así afecta al tejido corporal y a la circulación Para los humanos, los síntomas de la toxina Incluye dolor intenso en la zona infectada Inflamación y necrosis En el peor de los casos El líquido puede llegar al torrente sanguíneo Y causar una muerte instantánea Las mordeduras de la serpiente cascabel Duelen inmediatamente Y los daños son muy grandes Como los podemos observar Los síntomas por general Comienzan enseguida Y pueden abarcar Sangrado Dificultad respiratoria Visión borrosa Presión arterial baja Dolor en el sitio de la picadura Parálisis Pulso rápido Hinchazón Cambios en el color de la piel Cansancio Debilidad Hormigueo Y otros más Entre sus depredadores naturales Se encuentran las águilas Coyotes Tejones Lechuzas Búhos reales Y otros Pero como siempre El hombre es el mayor depredador Porque si la ve Lo primero que hace es matarla Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita nuestro sitio web www.canal12 Punto Com Punto Ni No 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 State ti communities